Don Luis Díaz, nuestro control aquí en cabina. Señor, buenas noches. Buenas noches para toda la gente linda. Bienvenidos a la tertulia del sábado. Aquí molestan mucho, dicen muchas cosas. Jaime, buenas noches, le tocó solo. Bueno, no hay problema, esta noche en San Dunguera. Invitación para toda la gente linda de San Dunguera. Y bueno, buenas noches, bienvenido todo el mundo a la tertulia del sábado. Vamos a hablar de algunas cositas que tienen que ver con la celebración de Halloween, la celebración del Día de los Muertos, aunque ya pasó, pero quedan muchos temas. Para hablar un poquito de ese mundo mágico, religioso, que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con esa serie de eventos que hoy por hoy toman mucha fuerza a raíz de las películas como actividad paranormal y otra serie de temas que van generando, tanto en el mundo de la especulación como en el mundo de la ciencia, que algo puede haber. Bienvenido a todas las entidades, buenas noches. Para la gente que no salió de puente, bienvenidos quienes están en la casa, hacemos una tertulia, más o menos, hablando de la vida más que hacerle apología a la muerte. Y remontándonos hacia el pasado, hacia las épocas antiguas, en el comienzo de la civilización humana. Muy amable don Jaime, que le vaya muy bien, en Sandunguera. Esta noche en Sandunguera, invitación para toda la gente que quiere ir a rumbear, a pasarla rico, a divertirse, a gozarse la vida. Pues bien, muy amable señor, esta noche le tocó caminar. Bueno, un saludo para toda la gente. Quienes lleguen a Sandunguera, nos veremos a las 10 de la noche, 10 y cuarto, más o menos, en Sandunguera. Pasaremos un ratico a acompañar a Jaime, a toda la gente allí. Nuestro control, don Luis Díaz, una vez más, señor. Gracias. Y con toda la gente, entremos a temas. ¿Dónde vamos esta noche? Bueno, digamos que un castillo, de pronto un castillo abandonado, donde podamos hablar en un salón viejo y lúgubre, acompañado de candelabros, de velas, y donde podamos tocar un tema que tiene mucha relación con la época invernal, cuando según las culturas antiguas y las diferentes creencias, se suponía que los nosferatu, o los muertos, los vivos, vampiros, zombies y demás, deambulaban a través del mundo y a través de la vida. Comencemos por un principio. ¿Existe realmente la posibilidad de que una persona que ha muerto retorne a la vida? Comentábamos esta semana que en la historia de la humanidad hay una parábola que hace relación a Lázaro. Y se supone que Lázaro, que estaba atado de pies y manos, salió caminando la tumba. Ya habíamos dicho, nadie sabe cómo. Posteriormente se hablaba de zombies en Haití, lo cual es real. Personas que han muerto y que vuelven a la vida después de la muerte. No podemos decir no en un absolutismo único, como poseedores de una verdad, dentro de una visión muy sesgada, llegar a decir, hombre, no existe ese tipo de cosas. Pues es muy aventurado, porque uno no sabe. ¿Cómo tampoco podemos decir sí? Porque no lo podemos comprobar. ¿Pero qué nos dice la historia? La historia nos dice que hay una gran... y hay unos grandes interrogantes. Frente a un tipo de espécimen pseudo-humano relacionado entre licantropía. El licantropo básicamente es la mitad de hombre y la mitad de animal, atribuido más que todo a los lobos. Pero que existe un tipo de relación, hombre o ser humano, con un determinado animal. Muy diferente a las películas de Hollywood, a esta serie de obras del cine, que presentan a los vampiros o los no osferatos, como la película Crepúsculo, o la película de Bram Stoker, Drácula, donde nos venden una idea del vampiro, el vampiro elegante. El vampiro conde, duque, príncipe, bien hablado, bien vestido. Muy diferente a ello, los elementos de juicio para hablar de este tema, pues eran totalmente el otro extremo de la balanza. Estaríamos hablando de físicamente un monstruo, con un rostro descompuesto, con un cuerpo descompuesto, que, bueno, con una aparición fantasmal, aberrante. Estaríamos hablando de ese tipo de seres. Se sabe y se conoce que en Transilvania, en Rumanía, pues aparecían una serie de tribus de personas humanas que tenían otro tipo de características diferentes o una morfología diferente al común de la gente. Estas tribus fueron aniquiladas hacia los años 1200, 1300, porque tendían a consumir sangre humana. Entonces eran monstruos, pero no eran tan deformes como podríamos pensar en los bicántropos y a través de la historia y a través de las leyendas y no solamente leyendas urbanas, se llegó a identificar grupos de tribus, de seres que tenían cualidades extraordinarias y que formaban parte de otro grupo de humanos. Probablemente así sea. Se han encontrado tumbas de gente decapitada, personas que han sido sepultadas y clavadas literalmente al ataúd, restos desde niños pequeños también con lo mismo, que nos hacen intuir que en aquella época antigua los aldeanos debieron perseguir a estas familias y masacrarlas y masacrarlas de una forma horrenda, atribuyéndoles algún tipo de elementos bastante extraordinarios. Sin embargo, podemos viajar un poquito a Sudamérica, al pueblo de los mayas, donde existía la costumbre de beber sangre humana. Entonces, según algunos documentos que existen y algunos pictogramas, pues demuestran que en los antiguos cultos mayas se le extraía el corazón a un reo o a un sacrificado y que el maestro de ceremonia bebía la sangre y consumía el corazón del muerto y se livaba sangre y se repartía la sangre y se arrendaba con la sangre. Ya hemos hablado mucho de este tema y hemos interrogado y hemos tratado de indagar que los vampiros que eran una secta tenían una serie de reuniones y una serie de ofrecimientos y de ofrendas que practicaban dentro de la hermandad de los vampiros. Al parecer esta simbología quedó plasmada contradictoriamente en el elemento que más perjudica a los vampiros que es el credo. Según la tradición vampiresca la misma celebración de la última cena de Jesús en el caso que esto haya sido cierto es exactamente la misma representación del blindis del pacto de los vampiros o de la hermandad de los vampiros. Tomad y bebed todos de él porque esta es mi sangre. es una simbología muy marcada de ese mundo vampírico del mundo de los nosferatos. Puede que la muerte como tal tenga otras atribuciones que nosotros dentro de la civilización ignoramos pero que fue en su momento muy importante para diferentes culturas tanto la centroamericana suramericana la cultura latina la cultura egipcia que amaban muchísimo a la sangre. La cultura antigua del medio del oriente recordemos que por ejemplo en el antiguo testamento se habla demasiado de la celebración de la sangre cuando los sacerdotes que le servían a Dios en el antiguo testamento debían ir y empapar las cortinas del templo con sangre de cordero. O sea todo esto tiene una serie de cosas que son extraordinarias en el momento de investigar o de mirar de donde se atribuye tanto cuento al evento de la sangre. En la Biblia se habla mucho de la sangre muchísimo. Aparece la sangre en Jesús en el brindis de la última cena en toda la historia del antiguo testamento se habla de la sangre como olor agradable al Señor se habla de las marcas de sangre se habla de los ríos de sangre entonces como que hay un símbolo muy común puede que esto obedezca algún tipo de civilización extraordinaria que tendría que ver mucho con lo que puede ocurrir en el mundo podríamos aventurarnos un poquito más allá del concepto de la civilización humana y entrar a una civilización extraterrestre sin entrar a la paranoia del tema donde posiblemente en la antigüedad algún tipo de seres que vinieron a la tierra se alimentaban de sangre humana hombre es que hay muchísimo muchísimo los hombres serpiente que han existido en todo el mundo el hombre jaguar en Guatemala y todo este tipo de sectas que hoy por hoy se nombran como los reptilianos que también se alimentaban supuestamente de sangre entonces tenemos un común denominador en la antigüedad antes de la civilización humana donde se habla de este tipo de eventos que bien probablemente podría existir o sea no podemos decir no fue o si fue pero que si existió algo extraordinario si existió que si existe hoy también a raíz de toda esta serie de eventos se han abierto una serie de un abanico hoy sabemos que existe un tipo de vampiros este tipo de vampiros son personas que se sienten atraídas por el mundo gótico por el mundo de la oscuridad que producen o tienen una serie de fenómenos de índole paranormal como mayor capacidad sensitiva capacidad de desdoblamiento capacidad de proyectar su mente tienen una forma diferente de ver la vida y estos vampiros viven ocultos no hablan de sí mismos forman una secta donde se raya entre la libertad libertinaje y erotismo y es una forma de vida una filosofía de vida la libertad la libertad Gracias.